Acaba de comenzar el Naughty Club Este es el único informativo que te dice lo que hacen los artistas del Club Media Network en un solo video Hoy arrancamos con Jorge y Nacho y su particular versión del suelo es lava A ver como le fue Me quema Quema mucho, quema mucho Y del fuego de Jorge y Nacho pasamos al fuego de Azumeika que pidió ropa china E hizo un video de lo que pedí versus lo que recibí A ver Azusa ropa Pasemos a la campera Me pedí dos camperas y las dos camperas son un fuego de lo buenas que son Hoy estamos como bastantes orientales Porque de la ropa de Azumeika de Asia pasamos también a lo que hizo Juli Berea Que probó comida y bebida acética también A ver que pasa con estos orientales Origen Corea Bueno, esta bebida es coreana Se llama Milkis Ah, es verdad Bueno, leche y yogur Sabó leche y yogur What? Bueno, tengo enviado Y ya que seguimos probando cosas Claro que sí Kevcho no se quedó afuera Y probó sushi en México Pasamos del oriental A otra cosa oriental también Muchachos, otra cosa oriental Porque el sushi también es oriental Venimos acá a un lugar de sushi Y me gustó el sushi La otra vez En realidad lo probé y casi vomito Pero miren, es este Se llama Filadelfia Y me gustó Así que nada Ya puedo decir que me gusta el sushi De eso se trata Kevcho De hacer cosas nuevas ¿Viste? Como hizo Celeste Lofaro Que esta vez Nos enseña a hacer cuadernos Tumblr Así es chicos Hay que crear Hay que crear Lo que vamos a utilizar Para hacer el siguiente cuaderno Son Un cuaderno con tapa blanca Fotitos impresas de Tumblr Un pincel Una plasticola Y una tijera Bueno, series La verdad que luego de ese video Hay otra sorpresita más Que está muy buena Pero no creo que Es tan sorpresa como la de Bardock Que parece que cobra por su amistad Ay Bardock ¿A mí cuánto me cobras por tu amistad? En una de esas Puse la palabra Amigo De que si tú me donabas X cantidad de dinero Yo iba a ser tu amigo Lo cual para las personas Que me conocen O conocen mi sentido del humor O de la forma en la cual Yo me comunico Entendrían De que estoy siendo Lo más irónico Lo más Sarcástico Que podía haber sido Muy bien Bardock Nunca pierdas el humor Que tenés Y no te pierdas tampoco Este Noticlub Que la semana que viene Te voy a contar Todo lo que hacen Los artistas de Club Mea Network En un solo video No te lo pierdas